La muerte de Matías Albornoz Piccinetti nos obliga a una reflexión como sociedad. Todos hemos quedado conmovidos por lo que le sucedió al estudiante del gimnasio el viernes de la semana pasada. Y por eso, Panorama Tucumano va a tratar esta noche de encontrar alguna explicación acerca de lo sucedido. Todos estamos conmovidos y por eso necesitamos hablar sobre este tema. Como adultos y como jóvenes. La palabra del Ministro Litzmacher, la palabra de especialistas como Silvina Koenig, Imachi y Emilio Mustafá van a estar presentes. Pero lo más importante seguramente será escuchar a los jóvenes, a los estudiantes, a los que tienen en sus manos el futuro de esta provincia y del país. Queremos saber cómo se sienten y qué cosas tienen que cambiar para que este mundo sea mejor. Una jornada de reflexión, una jornada de discusión sobre qué necesitamos para que esta sociedad esté mejor de lo que está ahora.